Salga de aquí. ¡Babies! Enfermera, tenemos que sacarlo. Parientes de policías en hospitales. Ramírez y Berg. Eres Berg, ¿no? ¿Comisionado? ¿Estás bien, hijo? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Duri, duri, duri, duri! Hola. Te digo algo. No quiero que haya resentimientos entre nosotros, Harvey. Cuando tú y... ¡Rachel! Rachel fueron raptados. Yo estaba sentado en la jaula de Gordon. ¿O no coloqué esas bombas? Tus hombres, tu plan. ¿En serio parezco alguien que planea? ¿Sabes lo que soy? Soy un perro siguiendo autos. No sabría qué hacer si los alcanzo. No, yo solo hago cosas. La mafia tiene planes. Los policías tienen planes. Gordon tiene planes. ¿Entiendes? Son conspiradores. Siempre tratan de controlar sus tristes mundos. Yo jamás conspiro. Intento mostrarle a los conspiradores lo... patéticos... que realmente son sus intentos de controlar. Así que... cuando yo digo que... A ver... cuando digo que lo tuyo y lo de tu novia no fue personal... sabrás que te digo la verdad. Tu arma, dámela. ¿Qué? ¿Es porque mi esposa está en un hospital? Sí, exactamente. Los conspiradores... te pusieron donde estás. Tú eras de esos... tenías planes... y... mira cómo te dejaron. Se recomienda tomar todas las precauciones posibles... y se exhorta a los ciudadanos a no expor... No hice lo que sea, Sergio. Te quité tu lindo plan... y luego le di un giro al revés. Mira lo que le hice a esta ciudad... con unos barriles de gasolina... y un par de balas. Te... te digo de qué me di cuenta. De que nadie se altera cuando todo va... de acuerdo al plan. Aún cuando el plan sea espeluznante. Si mañana... le digo a la prensa que algún... pandillero... será asesinado... o que un convoy de soldados... va a explotar... no van a alterarse. Porque todo es... parte de un plan. Pero cuando digo que un... insignificante alcalde morirá... todo el mundo pierde la cabeza. Introduce algo de anarquía. Altera el orden establecido... y el mundo se volverá... un caos. Soy un agente del caos. Te digo algo sobre el caos. Es miedo. carapíperes. Cruz mueres. Ya entendiste. Es... Pero... es... es... te digo algo... te digo algo... lo que... me está... lenta... Gracias por ver el video